¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción. Y en el día de hoy os traigo un artista nuevo aquí en el canal, que es The Point. Que no he escuchado todo lo que ha sacado, ni mucho menos, pero he escuchado alguna cosilla que ha sacado y me ha gustado bastante, lo poco que he escuchado de él, la verdad que me ha gustado bastante. Y vamos a escuchar, punto y aparte, que me ha salido un TikTok con un cachito y me ha gustado. Así que vamos a escuchar el tema entero y a ver qué tal. Le suele meter al drill y esas cosillas, pero este tema creo que es como más flow sentimental. Espero que... Iba a decir, espero que venga con subtítulos. Además es punto y aparte, es en plan... Un cambio, ¿no? Porque un punto y aparte es en plan... Dejamos atrás un párrafo y empezamos otro. Ese flow, ¿no? Por eso después muere hoy, a partir de este día, llámame Rakim. Gracias mamá, tú me enseñaste que en casa no hace falta un hombre. Estábamos solos y siempre encontraste la forma de ocultar el hambre. Mi otra mamá me hizo entender que si quiero llegar con mi nombre. Tengo que ser yo, tengo que trabajar sin venderme y soñar a lo que... Buen inicio. Buen inicio. Gracias mamá, tú me enseñaste que en casa no hacía falta un hombre. Hombre, estábamos solos y siempre encontraste la forma de ocultar el hambre. Mi otra mamá me hizo entender que si quiero llegar con mi nombre. Tengo que ser yo, tengo que trabajar sin venderme y soñar a lo grande. También tengo dos padres. Uno ya no los veo y apenas tenemos contacto. El otro lo conocí desde ese día. No falta alimento en mi plato. Qué barras. Qué barras. Siempre he sido sensato. Hermano, nos pasa que... Joder, como que estamos acostumbrados... En plan, me refiero... The Point es un tío que hace drill. Que le solemos escuchar ahí drileando, dripeando, soltando factores factoriales. Y ahora se pone sentimental y es el más sentimental de todos. Bien. Me gustan estos contrastes. Trabajar sin venderme y soñar a lo grande. También tengo dos padres. Uno ya no los veo y apenas tenemos contacto. El otro lo conocí desde ese día. No falta alimento en mi plato. Y siempre he sido sensato. He buscado mi rumbo, mi propio trayecto. Ahora subo directo. Hasta el objetivo que busco hace rato. Y ahora cumplo todo lo que soñé. Pero a veces pregunto pa' qué. Si llegaba ahora pa' disfrutarlo con mi familia. Pero todo cambió. Paso horas viajando en avión. Preparando siguiente canción. Y me olvido que llevo semanas sin ver a mi madre. Ya no puede ser. Hermano. Buen tema. Y ahora le mete al drill. Y es que igual hasta me renta. Este minuto es un 10. O sea, este minuto es un 10. Solo cuatro que sé que no se miran. Desde joven conocí la traición. El amigo que quiere a tu mujer. El amigo que quiere verte mal. Y lo abrazas pensando que va bien. Muchos fueron los que se me juntaron. Buscando mi ayuda pa' poder crecer. En su momento le extendí la mano. Y yo la cogieron con admiración. Cuando vieron que ya no hacía falta. Que les ayudase. La gente se fue. Y olvidaron que mi casa fue suya. Que si yo te ayudo. Es de corazón. Yo no quiero ser como ya es el resto. Aunque esté de moderno delincuente. El de arriba me da uno pa' eso. No soy de eso que yo mismo se miente. Desde siempre con dos dedos de frente. No he probado una calada a mi vida. No he probado ni siquiera bebida. Yo solo tengo el dinero en la mente. No te miento. Me gustan las mujeres. Pero yo nunca he sido mujeriego. He sido infieles o no te lo niego. Y en ese momento no sabes quién es. Hermano. Muy serio. Muy, muy serio este tema. Muy serio. Muy serio. Me di cuenta de que no era capaz. Hacerle daño a la mujer que ama. No se merece llorar una dama. Nadie merece que le sea infiel. Yo solo tengo el dinero en la mente. No te miento. Me gustan las mujeres. Idísimo. Idísimo. No te miento. Me gustan las mujeres. Pero nunca ha sido mujeriego. Es que muy bien. Es que muy bien. Es que muy bien. Pero yo nunca he sido mujeriego. He sido infieles o no te lo niego. Y en ese momento no sabes quién eres. Me di cuenta de que no era capaz. Hacerle daño a la mujer que ama. No se merece llorar una dama. Nadie merece que le sea infiel. Por un tiempo no sé qué me pasó con aquella mujer. Consiguió enamorarme. Me convenció de que era real todo lo que decía y sentía por mí. Yo que no soy de aferramar la gente. Sin esa persona no era feliz. Y de un día para el otro dejé de ser yo. A quien acudía cuando ella estaba sola. Desde ese día fue que me di cuenta que nadie merece el calor de mis besos. Que nadie merece escuchar a mí. Te quiero tampoco sentir mis abrazos. Y que nadie merece tener el poder de romperte. Que te sientas preso. Y desde ese momento me cuesta confiar. Camuflé mi dolor en rechazo. Todos me dicen que debo salir. Pero no me apetece. Es que muy bien. Es que es un tema, eh. Es que es un tema, esto. Camuflé mi dolor en rechazo. Todos me dicen que debo salir. Pero no me apetece. ¿De qué te sirve tener sexo? Cuando ella apenas te conoce. Si no le importa cómo estás. Si estás bien o estás mal. Solo le importa el rojo. Y eso está bien algún día. Pero se frecuenta tu alma en pobreza. ¿De qué te sirve tener sexo? Cuando ella apenas te conoce. Si no le importa cómo estás. Si estás bien o estás mal. Solo le importa el rojo. En plan. Si es que no se preocupa por ti. Ahí está la diferencia entre tener sexo y hacer el amor. Si estás bien o estás mal. Solo le importa el rojo. Y eso está bien algún día. Pero se frecuenta tu alma en pobreza. La vida es un viaje. No es una estación. Palabra de un sabio poeta. Debes elegir con qué quieres viajar. Hay alguna barra que no me está sonando bien. Como que no me suena bien. Pero se la estoy perdonando. Porque el resto es God. Gente que se alegre lo mismo que tú cuando llegues y cumplas tus metas. Gente que se alegre lo mismo que tú cuando llegues y cumplas tus metas. O con gente que ríe contigo. Realmente le gusta observar tus derrotas. Todos conocen a The Point. Pero nadie me conoce a mí. Por eso después muere hoy. A partir de este día llámame Raskin. Mi gente sabe cómo soy. Y sabe que no soy así. No soy malo ni lo quiero ser. Empecé con la música para ser feliz. La maldad solo acerca maldad. Quiero dejar de lado lo oscuro, lo gris. Por cierto, bastante guapo el videoclip. Simple, efectivo. Eh, camioneta. Calle de Bilbao. Por la noche. Seriedad. Sé que muchos no van a entender por qué quiero cambiar. Dirán que me vendí. Pero no me importa lo que pienses. No lo hago por nadie. Esto lo hago por mí. El viaje ahora sigue. No trata de acción que se suba. Quien quiera subir. Vale, o sea, no solo estamos en un punto y aparte por el tema de la canción, sino que a partir de ahora es un punto y aparte también en su carrera musical. Muere The Point de 2018 a 2022 y ahora viene Raskin, que supongo que será su nombre de pila. O igual no. Hay mucha gente que se pone nombres comunes, pero no son su nombre de pila. Pues Raskin. Puto temazo te has sacado, gordo. Vamos a sacarlo. Cogemos el sello. Mojamos. Certificado de temazo. Muy buen tema. Muy, muy, muy buen tema. O sea, muy serio. Producido por Nake, que me suena bastante. Me suena bastante. Y tío, creo que flow temas de punto y aparte, en el sentido de dejar atrás de una etapa y empezar otra, es top tema. Es muy buen tema. Le vamos a dar un 9. Le vamos a dar un 9. No le vamos a dar el 10 porque ha habido cosillas. Alguna, alguna pequeña, alguna pequeña. Dos o tres barras que no me han gustado cómo han sonado. Pero aún así estaban... O sea, estaban bien, pero como que melódicamente o sonoramente no me encajaban. Pero tiene barras muy buenas. Muy, muy buenas. El tema te llega. Además, ese flow de meterle de repente el drill con el piano de fondo me renta también una barbaridad. Flow, drill romántico. Un nuevo género. Y tío, me ha sorprendido mucho este tema. Solo había escuchado lo de... Porque digo, he escuchado 5 segundos y he dicho, esto, para ser él, lo que había escuchado de él, es como algo distinto. Y me apetece reaccionarlo. Y estoy contento de haber reaccionado, ¿eh? Estoy contento de haber reaccionado a este tema porque es una barbaridad. Gente, decidme qué os ha parecido. Me gustan también los temas... Lo dije con el tema de Fran Lauren. Los temas que no te ceban, pero te llegan. Y estos son los mejores. Y este es uno de ellos. Así que nada, gente. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Que tendréis mañana uno seguro. Porque ya sabéis que no fallamos. Llevamos, no sé cuándo subiré esto, pero llevamos más de un mes con vídeo diario. O sea, muy serio, muy serio. Le estamos metiendo muy duro. Y esto no es un punto de aparte. Esto es un punto y seguido. Y vamos a seguir durísimos. Gente, like, suscripción, campanita y todas esas cosas. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Os cámaro un huevo.